Hola, soy Daniel Inza, asesor e inversor inmobiliario. Y junto a mi equipo estamos especializados en la gestión de compraventa de propiedades de Casa de Campo, Capcana y Punta Cana Vilas, donde me encuentro. Lugar donde decidí vivir y mis amigos me preguntan, ¿por qué decidiste vivir allí? Porque simplemente es la calidad de vida que muchos sueñan, la estoy haciendo realidad. Ese sueño que todos tenemos de tener la playa muy cerca, aquí tenemos playas hermosas, paradisíacas, a solo 5 minutos, tenemos el aeropuerto a 5 minutos, tenemos centros comerciales, malls, shopping, todo lo que uno necesita lo puede encontrar acá. Hay una variada oferta gastronómica internacional, donde uno no echa de menos la comida de ningún país, porque estamos aquí gente de todos los países del mundo. Entonces, para el mejor asesoramiento tienen que llamar al número que aparece aquí debajo de la pantalla, que junto a mi equipo multidisciplinario le vamos a dar el asesoramiento que usted requiere. Solo llámenos. Gracias.